Hay instantes en los que la sensatez no va cogida de la mano con lo que sentimos. Y a pesar de todo, son esos momentos de luz los que nos salvan. Esa intuición que nos dice, ahora es el momento. Ese impulso es el que nos da la vida, porque sin eso no haríamos nada. ¿Y tú? ¿Eres más de razón o de corazón?